La periódica que explicó, a mí si no soy vos, me llaman Dalton, te la clavo, propago y pago Me voy a la calle y la gente siempre me tilda de vago ¿Qué te pasa, poro? Tú dices, ah, como lobita, pero yo soy el oro Yo soy el oro que eres el boom bap Tú, DCTA, a mí me quieres hablar, de tecnología me querías hablar Pero escucho tu nivel y digo, haz, haz, por la plata este se desata Porque para mí, nivel, para mí es mala faca Este conmigo no la va a clavar, STA, una membrana y celular Una membrana y celular, yo te voy a hablar de la física De mis cosas que sí son bien específicas Yo vengo en los arcores, te veo así y digo, es como si nada, voy a ser vectores Esa es física de la gente de verdad, tú no lo sabes ni con toda la claridad Yo ahora mismo te voy aquí a matar, ya que tengo la membrana, pero no es muy celular Ya la dije, ya la dije, la anterior y versifrosa Es que soy del universo, tu verso no es muy hermosa Ya la dije, yo hablo de KR y de Kriptón Y el idiota piensa que es una gaseosa Una gaseosa por KR, este no va a la OR porque para mí es un matizo Tú eres el mejor del Valle Trizo Aló, ceniza ya Ya, ya, ya está, está juegada, ya está más que ya marcada Está más que plantada, lo paga y paga ¿Cómo te lo voy a explicar? Aquí en la ley Yo juego con las plantas, me llaman Gregorio Mendez No sabes de eso, oye camarada Tú estudias en el cole, yo estoy para otras cosas juegadas Te lo digo aquí cosas claras Yo tengo leyes de Newton y aquí siempre dispara Tres, dos, uno, dale Para claro que con la esencia Es que para mí este rapero no tiene inteligencia Yo estoy en el colegio, puedo causar unas consecuencias Pero esta ley no está en movimiento, está en inercia Hercia, yo vengo en la tercia Porque para mí este rapero no lo va a clavar Tú puedes ser Newton, pero no llegas al nivel de Isaac Oye cállate la boca porque te voy a hablar de materia Y mira yo vengo aquí en el fin, sí, yo soy de chiclín Yo te hablo de materia, pero el cielo está muy gris Yo lo juego con huevo, con huevo Escribe muy nuevo, te digo, siempre para el juego Te lo voy a explicar aquí el cabrón Porque yo sé de la tabla periódica con acentuación Pero clava, clava en tu rima Tú no tienes estilo bueno, tampoco tienes la adrenalina En serio no está en la tarima Él dice que es materia, ya mala, preséntame a tu prima Preséntame la materia esterea Porque para mí este rapero, para mí solo es un tipo Yo soy estereo, pero este no tiene criterio La membrana celular, traeme el estereotipo Tiempo Manda arriba batería, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Empieza en tres, dos, uno, tiempo Yo lo estoy mandando directo para el banco Yo este rapero, claro, yo no soy toripio Pero le estoy dando directo al franco Es gola y ir, pero este es el beat Es gola y ir, apunta, le estoy dando Tiro al blanco Tiro al blanco, yo no me estanco Mira como yo vengo y aquí te arranco Mira, vámonos para el partido Porque tú sabes que yo me voy y dejo en el banco No supera y estamos aquí ahorita en la misma primavera Sabe que no diferencia, que tu hijo es momentáneo El mío toda la vida entera Toda la vida entera, eso dice esta ramera Que tiene criterio, dime de fútbol ¿Cuánto? 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 Alguiense las niñas ¿En serio? ¿Dices que tú hablas de la primavera? Pues de Chiclín, esta es la eterna balacera Pero vengo a rapear Y en Chiclín a los policías Los puedo controlar Cosas que tú no acá Cosas que tú no acá Tú eres rapzuela Pero en mi suela está tu rap No sé que para mí no tiene estilo No voy a joder Él te dice que es rapzuela Pero no tiene que estilo en el RP Es que con chazuela no suele hablar mujer Y es normal que en el rap suela perder Sus, sus, suela para terminar Mira cómo puedo meterlo yo Porque tú sabes que tengo la cara en el tiempo Y también siempre lo tengo yo Yo vengo ahorita con paz Y voy a dar vueltas tu cabeza con un compás Compás se respeta para mí solamente la movida es atroz Que se dice que se llama canalla Pero hoy ya lo mato al boss En serio tú has venido a la esperanza No tiene confianza de ir a enfrentar a un boss Enfrentar a un boss Pero sabes que rápidamente Mira cómo yo vengo y que lo trabo Porque tú sabes que lo divago Mira cómo solamente yo vengo y aquí Nunca me salgo Nunca respaldo Nunca me ardo Vene aquí pero no incomode Mi estilo, mi modo es así No rapeo por moda Rapper y yo moda Última Vengo aquí en la tarima Ya que hablaste de Vallejo Te espero en cinco esquinas Chileos te fue muy viejo Porque vengo camarada Toda la gente sabe que Este merece la verdad Pues una palo a mano Ya ha sido la primera semifinal Chau chau